buenas dos miedos a un nuevo vídeo bueno hoy se está celebrando el evolution 2014 ya sabéis que el evo es el uno de los campeonatos bueno yo creo que es el campeonato más grande del mundo de los videojuegos de fighting de peleas y bueno básicamente está celebrando ya es desde el viernes hasta el domingo os dejo el streaming en la descripción y supongo lo vais a pasar bomba viéndolo yo por lo menos me divierto mucho viendo campeonatos de juegos de lucha son totalmente increíbles y bueno el streaming está por cierto una calidad bastante grande creo que está 60 frames y a 1080 de lo que es el streaming hay tres para elegir está el campo cap con fighters el ssr quebo 1 y el sr quebo 2 y bueno básicamente tenéis una lista de en cada canal porque están haciendo básicamente yo estoy viendo el 2 que están con las clasificatorias de la injustice si no me equivoco o con la semifinal no creo que estén con las clasificatorias luego empezará las clasificatorias de teken tag tournament 2 luego la semifinal del injustice y la semifinal del teken tag tournament 2 luego por el canal principal el srk evo 1 pues harán más tarde la final de teken tag tournament 2 yo voy a ver la de la de teken eso seguro y la del street fighter que son las que más me gustan en las que más hype levantan sobre todo el street fighter es el que más impresionantes creo que están apuntados este año 2000 personas es una puta barbaridad y es que hay gente muy impresionante y cuando ganan pues ahora mismo no sé de cuántos son los premios de cada campeonato pero son de bastante bastante nivel así que bueno nada más chavales esto ha sido todo dejo el streaming en la descripción y como digo esos tres días pues tendréis juegos como super smash bros melee street fighter que más marvel versus catcom injustice king of fighters black blue killer instinct y alguno más que me están dejando por ahí así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada pasaros por el streaming que lo vais a pasar bomba seguro así que nada hasta la próxima chavales